Aleluya. Bienvenido a la casa de Dios. Poderoso es Dios, amén. Ahí donde está usted puede adorar el nombre de Jesucristo a través del agradecimiento que usted tiene para él. Entonces, honramos la presencia del Espíritu Santo porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser todo el tiempo, a cada momento. Y si falta el Espíritu Santo en el vivir de cada uno de nosotros es porque algo está pasando en nuestras vidas y Dios quiere corregirnos a la manera de él. Amén. Sea usted bienvenido nuevamente. Facebook, like, amén. Hemos tenido algunos tropiezos, pero poderoso es Dios. Nadie puede detener la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que todas las cosas pasarán menos su palabra. Amén. Ahora sus Biblias. En el libro de primera de Juan, en el capítulo 3, leemos. Amén. Capítulo 3 de primera de Juan. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Versículo 2 dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Versículo 3 dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Me impresiona la palabra como el apóstol Juan la describe, porque dice en el capítulo 1, dice. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Es algo asombroso, ¿verdad? Que como lo describe él, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? La esperanza, ¿verdad? Del creyente es fortalecida por el hecho que Dios dio inicio a la salvación. Amén. Y Jesucristo dice en la Biblia que unirá al creyente con Dios, porque él, nos convirtió hijos. Amén. Hijo de él. Amén. Y también dice la Biblia que somos benditos en Dios. Amén. Y cuando dice que somos benditos, es una bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Pero también dice que, la Biblia nos dice que somos hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente seremos glorificados. Él es grande y poderoso. Cuán preciosas son las cosas de Dios. Amén. Inclinamos nuestro rostro y decimos, Padre, estamos en este lugar, Padre, porque deseamos sentir la presencia del poder del Espíritu, Señor, sobre nuestra iglesia, Señor, sobre nuestra congregación, poderoso Padre, que lo que hoy digamos, Señor, mi Dios, en este lugar, las palabras poderosas tuyas, Señor, Jesús, la palabra que está escrita en la Biblia, Señor, sea poderoso Padre, dada en este lugar a la manera tuya. Señor, que cada cosa que digamos, Señor, tenga el sello del poder del Espíritu, Padre. Bendecimos, Señor, nuevamente nuestra congregación, amigos, hermanos, en Facebook, Padre, bendito Señor, que ahí donde están, Señor, puedan recibir estas alabanzas, Padre, que han sido dedicadas para ti, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Abre los cielos en bendiciones, bendito Dios, que cuando esas bendiciones, Señor, sean derramadas, Señor, nuestras manos estén listas, Padre, para recibirlas, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, que esta tarde, Señor, sean de gozo y no de lamentaciones. En el nombre de Jesús, sea usted bienvenido. Amén y amén. Gloria y ficamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Viene un momento, Señor, viene un momento de glorificar a nuestro Dios con la música. Amén. Y podemos sentir que la presencia del Espíritu Santo nos llena. Amén. Llénate. Llénate. Llénate del Espíritu Santo. Amén. Llénate. Llénate. Porque para los cristianos no hay momentos tristes, sino que momentos gloriosos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos a cada uno a la casa del Señor. Amén. Bienvenidos a cada uno que nos está mirando por Facebook Live y todas las redes. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Amén. Aleluya. Amén. Rompe las cadenas, rompe las cadenas Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas Señor Hay cadenas que altan mis manos y no me dejan adorarte Hay cadenas que altan mis pies y no me dejan exaltarte Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas Señor Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas Señor Hay cadenas que altan mis manos y no me dejan adorarte Hay cadenas que altan mi piel y no me dejan exaltarse Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas Señor Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas Señor Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta y el dolor a mi hogar Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo No puedo parar de alabarte, Cristo Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de señores Y Dios es lo Dios de Él Él es el Rey de Reyes Él es Señor de señores Y Dios es lo Dios En el cielo, Él es exaltado Y en la tierra también Él es cielo, Él es exaltado Y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Grande y maravilloso es nuestro Dios Él es el que rompe todas las caderas Que nos trata de atacar De movernos de adelante Pero no hay un Dios más grande que el Dios que nosotros adoramos Y el Señor, Dios que nosotros creemos Amén Amén El Señor, Dios que nosotros creemos Amén Algo está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, en tu gloria tocaré. Mis manos levantaré, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, que es tan fuerte sobre mí. Tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí, que es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, que es tan fuerte sobre mí. Mi manos levantaré, que es tan fuerte sobre mí. Tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. 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 Dios qué graza está aquí. Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Con tu presión, mi sanción. Y vízame y lávame. Renuévame, renuévame y llávame, Señor. Clarifícame y lávame, renuévame y deslávame, Señor. Te quiero, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu impresión y conciencia. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Clarifícame y lávame, renuévame y deslávame, Señor. Clarifícame y lávame, renuévame y deslávame, Señor. Te quiero, ven, Señor, te quiero. Señor, te quiero conocer. Amén. Ahora, en esta preciosa tarde, vamos a invitar a nuestra pastora, Elina Mata, que trae la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes en esta preciosa tarde. Los que están también ahí viéndonos por Facebook Live, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y gócense también con nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí para siempre presentar la palabra del Señor, ¿verdad? Es a lo que nos ha mandado el Señor. Vamos a poner, así como están sobre sus pies, vamos a orar, ¿verdad? Y darle gracias al Señor por este tiempo que nos regala. Gracias, ¿verdad? Vamos a orar, Señor Jesús, Padre, en estos momentos, Padre Celestial. Vengo, Señor, delante de ti, Señor, que seas tú, Padre. Poniendo esas palabras, Señor Jesús, en mis labios, Señor, para exponer tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Gracias, mi Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por esta palabra tuya, Señor, que necesitamos día con día, Padre Santo. Tu palabra, Señor, que edifica, Padre, nuestras vidas cada día, Señor, y que necesitamos, Señor, día con día, Señor, porque es el bálsamo, Señor, para nuestro cuerpo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tu palabra es bálsamo, Señor, a nuestro cuerpo, Señor, que cuando nos sentimos enfermos, Padre, tu palabra viene, Señor, y mitiga, Señor, nuestro dolor, Señor. Y es porque creemos, Padre, en la palabra que tú estás dando para nosotros en esos momentos, Señor, difíciles, Padre. Si hoy, Padre, alguno ha venido, Señor, adolorido, con una enfermedad, Señor, o con cualquier situación difícil que esté pasando en su vida, Padre, yo te pido, Señor Jesús, que pongas tu mano poderosa sobre su vida, Señor, y que seas tú, Señor, sanando, Señor, esas enfermedades, Padre, y también, Padre, resolviendo esa situación difícil por la cual, Padre, ellos estén pasando, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pónganse, siéntense, pueden sentarse, y vamos a leer el Salmo 40, vamos a leer los capítulos, los versículos 1, 2 y 3, vamos a leer los tres versículos del Salmo 40, y la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así, dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová, ¿verdad? Linda palabra, ¿verdad? que dice que, aquí nos muestra la palabra, ¿verdad? que, lo que leímos, ¿verdad? que dice que, en la desesperación aquí, era el Rey David, que estaba pasando por una situación difícil, ¿verdad? dice que estaba pasando por una situación difícil, no describe, lo que él estaba pasando, ¿verdad? pero él escribió estas palabras, como él se sentía en este, en este capítulo, ¿verdad? que dice, que se sentía, dice, en el lodo cenagoso, dice, en el pozo, dice, de la desesperación, pudo haber sido algo muy terrible, lo que él estaba pasando, en esos momentos, ¿verdad? para que él describiera, de esa manera, lo que él estaba pasando, ¿verdad? Entonces, y busqué, ¿verdad? la palabra desesperación, y la palabra desesperación, dice que significa, angustia, laberinto, ansiedad, y así podemos renumerar, más palabras, ¿verdad? que es la desesperación, ¿verdad? como es, cuando nosotros nos sentimos desesperados, ¿verdad? por alguna situación difícil, que estemos pasando, y, pues, así lo describe la palabra, ¿verdad? Entonces, me imagino también, ¿verdad? que en la mente del que está pasando, esta situación de la desesperación, me imagino que solo hay miedo y terror, pensando que en cualquier momento, él pueda perder hasta su vida, o sentirse derrotado en tal situación, ¿verdad? Porque desesperación, pues, es algo, es solo con oír la palabra, ¿verdad? Imagínense, solo lo pudo haber dejado escrito, me imagino yo, una palabra, una persona, que se pudo, así como David, ¿verdad? que él sentía, ¿cómo se pudo haber sentido él, para que él hubiera dejado escrito, esa palabra, desesperación, ¿verdad? Y aún en estos tiempos estamos también, los tiempos no cambian, ¿verdad? Porque estamos pasando siempre por momentos difíciles, de desesperación, más ahora en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Mucha gente se desespera, está ansiosa, está miedosa, está con terror, y más aún, ¿verdad? Si se infectan, ¿verdad? Se ponen más desesperados, ¿verdad? Pero tenemos un Dios poderoso, en quien confiar, cuando nos sintamos en esos momentos, ¿verdad? Bendito Dios, que por esos momentos difíciles, por esas desesperaciones, que hemos pasado, Dios nos tiene aquí, porque hemos confiado en el Señor, ¿verdad? Y es el Señor el que nos tiene aquí, para que en momentos tal vez más difíciles, de desesperación, el Señor está con nosotros, y sabemos quien está al lado de nosotros, para seguir confiando en Él. Y así, ¿verdad? La Biblia nos habla de muchos hombres justos, ante los ojos de Dios, que pasaron literalmente por desesperación, ¿verdad? Y yo aquí pude nombrar a algunos como José, ¿verdad? Que sus hermanos lo metieron, dice, en un pozo, y luego lo vendieron, porque me imagino, ¿verdad? Que si lo meten a uno a un pozo, o solamente con que uno caiga a un pozo, digo, qué terrible se ha de sentir, porque dirá, si alguien me oye, no me va a oír nadie, aquí voy a morir, ¿verdad? Entonces, también dice que Daniel fue arrojado a un pozo, lleno de leones hambrientos, imagínense, que cómo pudo haberse sentido Daniel con esos animales, ¿verdad? Que uno solo los puede ver detrás, pues, enjaulados, ¿verdad? Porque no se pueden ni tocar, porque son unos animales feroces, ¿verdad? Y más, imagínense, si están hambrientos, ¿verdad? Qué terror, ¿verdad? Así también pude nombrar también a Jeremías, dice que fue puesto en un pozo, dice, de aguas negras, ¿verdad? Y Sadrach, Mesach y Abednego, fueron también metidos a un horno de fuego, imagínense también, ¿verdad? Qué desesperación, pues, uno dice, aquí es el final, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios siempre está ahí con nosotros, y estuvo, si está hoy con nosotros, imagínense, en aquellos tiempos, estuvo con aquellos hombres también, ¿verdad? De gran fe, que ahora nosotros también, para nosotros sería muy difícil que me digan a mí, no, y usted la van a meter ahí, y yo, pues, antes de que me metan, yo creo que caería tiesa, ¿verdad? Porque solo sabiendo, ¿verdad? A dónde voy, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios vivo, a un Dios de poder, que nos saca de cualquier situación, ¿verdad? Él está con nosotros, porque en su palabra dice, ¿verdad? Que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, y que Él no nos dejará, ningún día de nuestras vidas, sino que Él estará con nosotros, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que creer, y tener presente siempre, cuando estemos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Creer, creer en lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? ¿Y qué hizo David primero, ¿verdad? Primero Él dice la palabra que se sintió angustiado, desesperado, ¿verdad? Y en la desesperación, como leímos, ¿verdad? Dice que Él clamó al Señor, ¿verdad? Él clamó, y dice que la palabra que el Señor se inclinó a escuchar a David, dice que era lo que le pasaba a David, ¿verdad? Y qué bonito es, ¿verdad? Sentir que cuando uno está pasando una situación difícil, hasta en familia, ¿verdad? Que cuando tal vez un hijo, un nieto, alguien que está pasando por una situación difícil, lo vemos allí, clamando, callado, llorando, o así en un acto, que lo miramos, que está pasando una situación difícil, y nosotros vamos, le sobamos su espalda, ¿verdad? Le decimos, no te preocupes, yo estoy contigo, hijo. Cualquier cosa, aquí estamos nosotros para ayudarte, aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo, ¿verdad? Es, así es Dios con nosotros, ¿verdad? Dice que Jesús se inclinó a escuchar a David su oración, ¿verdad? Y en la oración, ¿verdad? Que cuando nosotros clamamos al Señor, el Espíritu Santo llega y nos dice, ten paciencia, ten calma, el Señor está contigo, Él vendrá a ayudarte, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sintió el Rey David, cuando sintió que Jesús lo estaba escuchando, cuando Jesús se inclinó a escuchar su oración, ¿verdad? Dice que, Él entró en Él paciencia, dice, ¿verdad? Y dice, porque leímos, ¿verdad? Que dice, pacientemente, dice, esperé en Jehová, se inclinó a mí, y oyó mi clamor, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús se inclinó a Él, y David se dio cuenta que Jesús estaba escuchándolo, Él sintió calma, sintió paciencia, sintió, pues que ahí estaba el Señor, que Él iba a salir de lo que estaba, de la situación difícil en la que Él se encontraba, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Necesitamos humillarnos delante del Señor cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Tenemos que humillarnos delante del Señor con un corazón humilde, decirle, Señor, perdóname, Señor, ¿verdad? Esta situación es difícil para mí, pero sólo Tú puedes sacarme de esto, sólo Tú, Señor, porque en Ti confío, ¿verdad? Entonces, el Señor está siempre, y a veces es nuestra única alternativa, el Señor, ¿verdad? Porque a veces acudimos a varias, a varias personas, ¿verdad? O a varias, a varias formas de cómo podemos resolver nosotros un problema, o una situación difícil, y no la encontramos, pero, cuando aprendemos a depender únicamente del Señor, Él es, como les dije anteriormente, ¿verdad? Nuestra única alternativa, y sigue estando allí, y es, el Señor es nuestra esperanza, sólo en Él debemos confiar, y debemos de estar siempre atentos, y a recibir la ayuda que Él nos ofrece siempre en su palabra, ¿verdad? O la ayuda que Él nos envía, y las evidencias, cuando obedecemos al Señor, las evidencias, las evidencias son claras, ¿verdad? Porque comenzamos a caminar seguros, y con libertad, nos da el Señor libertad, ¿verdad? Libertad, dice, que el Señor, que el Espíritu Santo trae libertad a nuestra vida, ¿verdad? Y por esa experiencia que hemos, por la experiencia que hemos pasado, ahora nosotros estamos aquí, para ayudar a otros, a salir de esa desesperación, ¿verdad? O esa aflicción, y les decimos, ¿verdad? Que confíen en Dios, que Dios traerá la salida a esa, nosotros, que ya hemos pasado por esas experiencias difíciles, podemos nosotros hoy darle esa palabra adecuada a estas personas, ¿verdad? Y la oración, ¿verdad? Orar por ellos, y a eso es lo que Dios nos ha enviado, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Dice el versículo, ¿verdad? Que Dios puso cántico nuevo, dice, ¿verdad? Leímos el versículo y dice, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos cuando, cuando Dios nos saca de la situación difícil, ¿verdad? Cuando ya pasamos ese tormento, ¿verdad? ¿Qué es lo que, lo que hace el Señor? Señor nos trae calma, como dice, ¿verdad? Calma y paciencia, y después viene el, la aflicción se fue, la desesperación pasó, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a cantar alabanzas, ¿verdad? Porque estamos alegres, estamos contentos, y yo siempre tengo esta palabra, ¿verdad? Que le digo al Señor, Señor, mi alma te alaba, ¿verdad? En mis oraciones, mi alma te alaba, Padre, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Por agradecimiento, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y seguirá siendo, porque esto aún no para, porque vivimos en un mundo lleno de dificultades, lleno de tropiezos, ¿verdad? Tantas situaciones que se nos presentan a cada uno, entonces, viviendo en este mundo, siempre vamos a estar en aflicción, pero dice la palabra del Señor, que de todo esto, nos librará el Señor, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Cuando no le creemos al Señor, a veces el Señor nos habla por su palabra, nos habla, llega alguien y nos habla, nos regalan un tratado, y nos dicen que el Señor te bendiga, el Señor te ama, luego también, ¿verdad? Ya prendemos la televisión, y nos sale un mensaje, ¿verdad? Y como que esa palabra, era directamente para nosotros, porque al ver nosotros, dice, oh, wow, me está, ¿verdad? Me está hablando a mí, porque la situación que yo estoy pasando, ¿verdad? Prendemos, o abrimos el Facebook, ¿qué nos sale a veces ahí? Dios hablándonos, haciéndonos un llamado, ¿verdad? Y a veces no queremos entender, ¿verdad? Porque el Señor sabe que van a venir momentos difíciles a nuestra vida, y Él nos está llamando para que podamos tener en Él esa esperanza, ¿verdad? Ese consuelo, que Él va a estar con nosotros, pero hay veces que como humanos, ¿verdad? Somos muy caprichosos y decimos, ¿verdad? Hacemos como, eso no es para nosotros, yo antes decía, el Evangelio es para las personas mayores, no para los jóvenes, ¿verdad? Y qué mal pensaba, ¿verdad? Porque verdaderamente que el Evangelio es para todos, y más a los jóvenes, porque ellos son los que siempre están siendo bombardeados por tantas cosas, ¿verdad? Ya por la música, por la moda de cómo vestirse, por muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Los jóvenes, pues yo también en aquel tiempo me sentí así, pues la moda, ¿verdad? El baile, la música, a mí me encantaba, yo decía, no, pues es que esto es para mí, ¿verdad? Yo me imagino que así muchos jóvenes han de decir, no, es que el Evangelio no es para mí, ¿verdad? Pero quiero decirle que no es así, que cuando somos jóvenes experimentando la palabra de Dios y confiando en el Señor, vamos a ser jóvenes menos, vamos a ser jóvenes que vamos a escuchar siempre la palabra del Señor y no vamos a tener más situaciones difíciles como tal vez las que pasaron, ¿verdad? nuestros padres cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, ¿verdad? Es, es, pues yo admiro a muchos jóvenes, ¿verdad? Cuando están siempre caminando en los caminos del Señor, porque van a venir aflicciones, pero ellos van a saber cómo enfrentarlas, ¿verdad? Va a ser menos difíciles que fue, yo podía hablar de mi persona, ¿verdad? Van a ser menos difíciles como los que yo pasé anteriormente cuando era joven, ¿verdad? Poder, crecí en el Evangelio, pero me rebelé, ¿verdad? Entonces ahí viene, ahí vienen las desesperaciones, las desesperaciones, los problemas, y lo peligroso de que cuando uno no está caminando en el Evangelio, caminando como Dios quiere que uno camine, lo peligroso es que no escuchamos el consejo de Dios, y ahí es donde venimos y acudimos al alcohol, a las drogas, abrimos muchas puertas y el enemigo se aprovecha de esa situación, el enemigo agarra más, es ventajoso, ¿verdad? agarra más, como más poder en uno para que uno siga hundiéndose en la desesperación, porque él no te va a sacar de donde él mismo te metió, sino que él mismo más te va a hundir. Dice que el que más le, como he oído un dicho, mi esposo lo dice, el que más le sirve a Satanás, le cobra hasta con su vida, dice, ¿verdad? Y el Señor no es así, a Dios, el que más, nosotros los que más le servimos a Dios, pues el Señor tiene preparado un mejor lugar para nosotros, y dice que vida eterna tenemos, ¿verdad? También, ¿verdad? A veces experimentamos muchas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Difíciles, enfermedades, problemas matrimoniales, familiares enfermos, ¿verdad? Hacer, que a veces no podemos, decimos nosotros, o el mismo doctor te dice, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero nosotros entramos en desesperación y en clamor, y decimos Señor, ayúdanos, ¿verdad? Señor, levántalo, levanta a esta persona, pero hay veces que ya Dios ya tiene sus planes, y contra los planes de Dios, nosotros ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque es el plan del Señor, ¿verdad? Así también yo en unos días anteriores, quiero decirles que pasamos en familia muchos, algunos problemas, situaciones difíciles, un hermano, mi hermano que estaba pasando por momentos difíciles, en su quimioterapia, en radiación, luego el sobrino de mi esposo que cae grave al hospital, y luego pues así, y digamos, esto es lo más, los más graves, lo más, las situaciones más graves que estábamos pasando, ¿verdad? Pero así siempre hay cosas, problemas más pequeños que se vienen, ¿verdad? Ya en segunda escala, que uno dice, pues, mi prioridad, son lo más grave, ¿verdad? Pero siempre se ora igual, pero lo más, lo más difícil, ¿verdad? Es las vidas de las personas, ¿verdad? Que uno quiere que Dios, y entra uno en aflicción, y dice, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Y es bien difícil pasar por esas desesperaciones, que hay veces que creemos que estamos solos, que, pero en nuestro, en nuestro clamor, sabemos que Dios está allí, pero hay veces como que decimos, ¿y qué tal? ¿verdad? Si la duda, entra la duda por unos instantes, así como unos flechazos, ¿verdad? Llega la duda y uno dice, ¿y qué tal si no se salva? ¿verdad? Y a veces solo lo pensamos, no lo decimos, porque el enemigo es astuto, y va a querer, de veras, como que alguien nos apoye en la misma, en el mismo, en el mismo, en la misma duda, ¿verdad? En la misma situación, entonces, allí es donde siento yo, que ya podemos perder, ¿verdad? Entonces, mejor solo pensarlo, y decirle, Señor, yo sé que para ti, no hay nada imposible, Señor, yo sé que tú eres el, el Dios de lo imposible, ¿verdad? Para nosotros todo, es difícil, situaciones difíciles, que pasamos, que nosotros, no podemos hacer, nada, pero el Señor, por sí, ¿verdad? Y pienso que también, la mayor desesperación, para nosotros como humanos, es estar, llegar al pozo, donde ya no habrá esperanza, ¿verdad? donde sea, en aquel día del juicio, ¿verdad? Ahí sí, es, ahí sí, es difícil entrar, y creo que ahí sí, ya no hay, ya no hay salida, y qué difícil, será ese día, ¿verdad? Cuando, tantos que escucharon su palabra, que se les dijo, que, por tanto medio, que pudieron escuchar, ¿verdad? Que Dios los amaba, que Dios quería salvar sus vidas, pero, no obedecieron, hicieron caso omiso, a otras cosas, y, está, es, pasarán por ese momento, de condenación, un lugar, ese, pozo de desesperación, que digo yo, ahí sí, ¿verdad? Ya ni el Señor, puede hacer nada, la verdad, ¿verdad? Porque, estuvimos mucho tiempo, para, eh, que no cayéramos allí, el Señor estuvo, llama y llama, habla y habla, y no quisimos hacer caso, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ya, ya no se puede hacer nada, entonces, obedezcámosle al Señor, ¿verdad? Ah, busquemos de Él, no, no hagamos, que, a veces por la familia, que dice, no, es que mi familia, eh, ya no me va a querer, ya, no, me va, me va a odiar, si yo entro en esto, ¿verdad? Pero, ¿qué es más importante? Su vida, claro, la familia es importante también, ¿verdad? Pero nosotros, a veces, cuando entramos en los caminos del Señor, por medio de nosotros, se va a salvar la demás familia, ¿verdad? Para que no caigan, en esa desesperación, y, en, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos del Señor, estábamos atrapados, en, en tantos pecados y delitos, como dice la palabra, ¿verdad? Pero el Señor Jesús vino y nos rescató, y dice la palabra también, ¿verdad? Que el versículo que veí, que leímos, dice, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, ¿verdad? En el versículo 2, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando entramos a las cosas del Señor, cuando Dios nos rescata, Él afirma, dice, nuestros pasos, y nos, y nos hace caminar, en, nos saca del camino, de la, de la destrucción total, ¿verdad? Dice que endereza nuestros pasos, afirma nuestros pasos, y nos saca, dice, de la destrucción total, ¿verdad? Y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos obtenido promesa, y aquí es, es donde nadie podrá, separarnos, del amor de Dios, ¿verdad? La palabra dice, que nadie, nos va a separar, del amor de Dios, porque le hemos creído, de donde Él nos ha sacado, ¿verdad? Y así como el Rey David, esperó, y clamó a Dios, así nosotros también, debemos hacerlo, ¿verdad? Y, nuestro socorro, viene de Jehová, dice, que hizo los cielos, y la tierra, dice su palabra, ¿verdad? Vamos a leer en el Salmo, siempre en el mismo Salmo 40, vamos a leer, los versículos 16 y 17, y dice así, gócense, alegrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido, aunque afligido yo, y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda, y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes, ¿verdad? qué bonito, ¿verdad? cuando dice, gocémonos, y alegrémonos, todos los que le buscamos, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? porque nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad? porque sabemos que, de él, dependemos, y nuestra salvación, viene de él, que es lo más importante, la salvación, ¿verdad? entonces dice que, Jehová sea enaltecido, enaltezcamos su nombre, dice la palabra del Señor, ¿verdad? y dice que aunque afligido yo, y necesitado, Jehová pensará en mí, y mi ayuda, y mi libertador, es Dios, ¿verdad? que cuando, yo me, como les venía diciendo, ¿verdad? por lo que estábamos pasando, yo venía y decía, ya cuando, cuando mi hermano me dijo, salí de la quimioterapia, dejé la quimioterapia, dejé la, la, la radiación, ya me la quitaron, dicen que ya no la necesito, y luego viene mi, yo, yo sentí como, ay Señor, le dije yo, gracias, hoy puedo hasta respirar mejor, ¿verdad? y como que una carga, se le quita uno de encima, y, y luego también, cuando le dicen a mi esposo, ya mañana salgo, tío, no hubo necesidad, dice de que, me querían meter, dice al, a entubarme, el doctor dijo, ay llévenme este, y me lo, me lo meten al, a la, al cuarto de, ¿cómo le llaman? al cuarto, donde están separados, ya, le dice, lo van a meter allí, dice, porque lo van a entubar, y entonces, llegaron unas enfermeras, pero es Dios, ¿verdad? el que mueve su mano poderosa, y dice que llegaron unas enfermeras, y las enfermeras, le dicen al doctor, no doctor, él está, él está bien, él está mejorando, él está respondiendo, a lo que, se le está dando, dice que le dijo, bueno, vamos a ver, dice que le dijo, y si no al rato, ya lo vamos a meter a intensivos, y lo vamos a entubar, dice que le dijo, el doctor, entonces, él así, seguimos orando, y orando, y clamando, y cuando dijo, ya no me van a, me van a dar de alta, la otra semana, esta semana, que pasó, lo dieron de alta, y damos gracias a Dios, ¿verdad? porque, cuando uno está pasando, por eso yo, le, escogí estos, ¿verdad? porque yo orando, y, y en mi devocional, me salió, pues, este salmo, que leyera, el salmo 40, ¿verdad? y, como es de lindo el Señor, porque Dios, le habla a uno, por medio de su palabra, yo me sentía, pues, desesperado, y pues, es normal, ¿verdad? como humanos, nos sentimos desesperados, por las situaciones difíciles, en su familia, uno que no puede ni verlos, no puede, pues, ni abrazarlos, y, y hablar personalmente, con ellos, ¿verdad? y, es una desesperación, ¿verdad? y por eso dije yo, tiempo, estamos pasando tiempos, de desesperación, y le digo yo, Señor, y yo sé que, no soy solo yo, sino que así, como nosotros, que creemos en ti, estamos pasando, momentos, por desesperación, ¿cuántos más, estarán allá afuera, ¿verdad? pasando por esos momentos, de desesperación, y que nadie, pueda llegar a decirles, no te preocupes, ¿verdad? no te preocupes, oremos, no te preocupes, el Señor, está contigo, ¿verdad? y, entonces, yo le di gracias a Dios, le dije Señor, gracias por sacarnos, de esta desesperación, ¿verdad? y, el Señor es bueno, y el Señor, no, hasta aquí nos ha ayudado, y sé que nos seguirá ayudando, sé que va a estar con nosotros, como dice la palabra, ¿verdad? hasta el último día, de nuestras vidas, y, cuando nos, sintamos desesperados, yo te digo, clama, así como clamó David, ¿verdad? así como clamó él, así Dios, se va a inclinar, con nosotros, en nuestra oración, para ayudarnos, y levantarnos, dice su palabra, ¿verdad? y doy gracias a Dios, por este tema, que el Señor me dio, ¿verdad? y espero que, haya sido de, de, pues que haya, alimentado, más su fe, ¿verdad? porque para eso, es la palabra del Señor, para que alimentemos, nuestra fe, cada día, ¿verdad? cada día, alimentemos Señor, sigue, sigue alimentando Señor, mi fe, ¿verdad? así como en situaciones difíciles, a veces de enfermedades, dolores, en nuestro cuerpo, que hay veces que decimos, bueno y esto, ¿cuándo se va a quitar? ¿verdad? o decimos, es por, por la edad, de estos achaques, pero quiero decirle, que cuando usted tiene, una palabra de fe, y le dice, enfermedad te vas, dolor te vas, sal de aquí, porque el Señor, me hizo libre, de toda enfermedad, ¿verdad? entonces, esa enfermedad, ese dolor, sale, pero si nos volvemos, acordar del dolor, y decimos, ay se me fue el dolor, ya no lo tengo, ¿qué será? el dolor vuelve a venir, ¿verdad? el dolor vuelve a llegar, entonces, yo les digo, crean, crean en el Señor Jesús, ¿verdad? y la sangre de Cristo, ya fue derramada, por cada uno de nosotros, ya somos limpios, por su sangre preciosa, ¿verdad? y no solo de enfermedades, sino que de pecado, también el Señor, ya cubrió, nuestros pecados, donde dice que, ni Él, ni nosotros, nos acordamos de, de ellos, ¿verdad? y la verdad, que así es, porque, yo ya no me acuerdo, ¿verdad? era tan pecadora, y ahora de verdad, antes me acordaba, cuando estaba en la iglesia, recién convertida, otra vez venía y, ¿te acordás? y aquí estás, ¿verdad? el enemigo es bien, bien astuto, pero hoy le digo yo, el enemigo que, que Dios está con nosotros, y que Él está bajo la planta, de sus pies, y que se olvide de nosotros ya, ¿verdad? porque Él ya no tiene arte, ni parte en nuestra vida, sino que es el Señor Jesús, estamos hoy, agarrados de la mano del Señor, es el que nos sostiene, ¿verdad? de Él, dependemos ya, para todo, para todo, para todo, dependemos del Señor, ya no, dependemos, de lo que pueda decir el hombre, ya no dependemos, ya no dependemos, de lo que nos pueda dar el hombre, sino que dependemos, únicamente, de la palabra del Señor, así como estamos, pónganse sobre sus pies, vamos a orar, y le doy gracias a Dios, y yo le digo, ¿qué se está pasando, por una situación difícil, un dolor, que no quiere salir de allí, hoy dígales, dolor, hoy te reprendo, en el nombre de Jesús, y sales, Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, gracias Señor amado, por tu palabra, Señor, tu palabra dice que, Señor es la que edifica, nuestras vidas, Señor, gracias Padre poderoso, por este momento, Señor, que me diste, Señor, me permitiste, Señor, estar aquí, Señor, exponiendo, Señor, esta palabra, Señor, mira Señor, cuántos estarán pasando, por esa situación, de desesperación, Padre, que tu mano, pasando una situación, difíciles, Padre, en tu nombre, Señor, encontramos salvación, en tu nombre, encontramos sanidad, Señor, y sólo en ti, Señor, encontramos, Señor, todo lo que buscamos, Padre, porque tu palabra, es fiel, Señor, y tu palabra, dice que, todo lo que pidamos, en tu nombre, Señor, tú no los darás, Señor amado, gracias Padre, sigue aumentando, la fe de cada uno, Señor Jesús, y que crean, Señor, que tú ahí estás, con ellos, al lado de ellos, sosteniendo, los padres, de tu mano, Padre, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, amén, y amén, que el Señor, les bendiga, en esta tarde, así vamos a pasar, al pastor, a ver, pues, él tiene una palabra, en esta tarde, y damos gracias a Dios, verdad, por esta palabra, gracias,